Buen día. Mi pequeña reflexión tiene que ver hoy con algo que creo que pudiera ser importante, no tanto como noticia, sino como reflexión. La semana pasada me tocó ir a uno de los mercados más simbólicos de esta ciudad, al que le llamamos Cañitos, y ahí me encontré, oh sorpresa, una diputada sonriente, obviamente del Partido de Acción Nacional, y perdón por lo obvio, pero los otros no aparecen ahí, ni aparecen en ningún lado. Ese tema, el no aparecer en ningún lado, me mueve a una reflexión. El año que entra, el año del engaño, el año de la propaganda, el año de la multiagresión, el año en que todos los candidatos van a salir más sucios que lo que entraron, más difamados que lo que entraron, este año que entra, también se van a tener que elegir diputados y también senadores. Y mi pregunta sustancial es esta. ¿Realmente votamos por quienes conocemos? Dudo. Votamos por los que nos hacen conocer, los medios o de alguna manera alguna cosa. Pero la pregunta sustancial tiene un inciso, el inciso A. ¿Qué comunicación hay del señor diputado con los que lo eligieron? Puedo suponer que ninguna. Y en la misma tesitura como un inciso B, ¿quiénes tienen los teléfonos de los señores diputados? Me encantaría que todos, todos los diputados nos hicieran favor de entregar su teléfono móvil, internet o lo que sea, pero que sí nos contestaran. Creo que eso sería absolutamente imposible. Al final de cuentas, nos corresponde conocer lo que ellos nos propongan. Y mejor dicho, es al revés. Los diputados nos deberían de consultar. Jamás van a hacerlo. Por supuesto. Y ese es un problema que significo como toral. El presidente de la república se le va a elegir y va a ser fulano, 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 sultano o el que sea. Y la cauda de senadores, la cauda de diputados. ¿Quiénes son más importantes? En algún aspecto sostengo que son más importantes los componentes del Congreso que el presidente de la república. Porque al final de cuentas son los que deciden las modificaciones legales. El presidente puede iniciar, promover, impulsar, hasta gritar que se quiere que se verifique una modificación legal. Pero al final de cuentas, el Congreso debería ser tan independiente de no hacerle caso. El último experimento de la famosa ley de seguridad interior. Yo podría preguntar a la ciudadanía, ¿y quién conoce esa ley? Porque solamente conocemos los gritos que se ha verificado. El ruido y además algunos razonamientos muy inteligentes de organismos internacionales y hasta de la CNDH que establecieron la no operabilidad de esa ley, la inconstitucionalidad e incluso un término que se conoce poco que la inconvencionalidad. Es decir, va en contra de las convenciones internacionales. Ok, todo se dijo. ¿Y qué dijo el Ejecutivo? Cándidamente dijo, vamos a dejar que la corte sea el árbitro. ¡Qué simpática expresión! Y esto me movió a acordarme que hace mucho tiempo leí que en Italia las leyes ordinariamente son puestas en vigor tres años después. ¡Qué excelente idea! En tres años se modifican los planes de estudio de las escuelas. En tres años se puede en un momento determinado sacar libros de texto. En tres años se puede someter el sentido de la ley a un raciocinio mayor porque los señores diputados y el Congreso, y en eso soy absolutamente molesto, creen que tenemos memoria antiteflón. Perdón por decirlo así. ¿Por qué? Porque casi todas las leyes entran en vigor al día siguiente de su publicación. ¿Y quién va a conocer las publicaciones del diario oficial y entran en vigor al día siguiente? No hay un término más amplio para conocerlas, lo que se llama la vacate o legis, lo que se llama el tiempo de vigencia. Y esto también tiene que ver, y lo concluyo de alguna manera, con algo que debería haberse emulado o copiado. En Francia existe la posibilidad, según el bloque de la constitucionalidad, de poder dirimir la constitucionalidad de la ley antes de su vigencia. Esto si se adaptara en México será precioso, porque entonces el Congreso, perdón, el Poder Judicial podría observar, calificar o descalificar las leyes en un momento determinado antes de que entrar en vigor. Aquí no. Aquí queremos que el árbitro sea la corte. ¿Y verdaderamente la corte va a poder ser árbitro de eso? En un año electoral en donde todo mundo va a empezar a echar diatribas, lo dudo. Regreso al punto. ¿Quién conoce a los diputados? La diputada sonriente iba en cañitos. Les dije, ustedes siempre tienen sonrisa. No le quise decir otra cosa, porque al final de cuenta la sonrisa muchas veces tiene que ver con el bolsillo. Y el bolsillo está a veces repleto de algunos de ellos, de un aguinaldo que no tiene otra gente que va a buscar algo barato a cañitos. Que no tenemos muchos. Que se medra. Que se da muy poco. O que se da o no se da. En fin, todo esto tiene que ver con un tema central. No deberíamos de votar, creo, por quienes no conocemos.